Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer poder conversar con ustedes y con toda la teleaudiencia de Mendoza y los alrededores. Gracias, gracias por esto. Bienvenido. Bueno, recién marcábamos una cuestión ahí paradójica, ¿no? Somos en la región los que menos trabajamos fuera de horario en teoría, pero somos los más quemados. Sí, este premio de campeones mundiales del burnout no nos viene nada bien, ¿no? Sobre todo para lo que tiene que ver con la salud mental. ¿Qué es lo que pasó, digamos? Es decir, bueno, nosotros recién acabamos de atravesar una pandemia que hizo que dejemos ahí muchos de nuestros recursos. Pensalo como el celular, ¿viste? Cuando se te va agotando la batería, ¿no? Es decir, bueno, todo ese uso de batería extra que los seres humanos tenemos, que tiene que ver con la resiliencia, la usamos fuertemente para sostener nuestro trabajo, nuestro nivel de vida, nuestro entorno en la pandemia. Y entonces es por eso que todo el mundo está con este síndrome del burnout. Digo todo el mundo porque esta investigación, digamos, va más allá de la Argentina. Pero lo que sucede en la Argentina es que nosotros estamos atravesando por un mundo que se llama mundo vica. ¿Por qué vica? Es una sigla que viene de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Te lo repito, ¿eh? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Pero decime si hay algunas otras características que definan mejor a la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, bueno, vivir en nuestro país, por ahí también, tiene que ver con esta situación, ¿no? Que se hace un poquito más difícil que en otros entornos del mundo, como, no sé, el primer mundo, bueno, ahí decía Panamá. Ecuador, no sé, porque Ecuador lo conozco bastante y también vive en las mismas circunstancias que nosotros. Pero vos viste que la distancia tampoco es tan grande, ¿no? Es decir, sino que lo preocupante es que el nivel de este estrés laboral o de estar quemado, como ustedes muy bien decían en la editorial, es algo que lo sentimos todos. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias del síndrome del quemado? Bueno, a ver, en principio una de las cuestiones tiene que ver con esto de no poder dar respuesta, ¿no? Es decir, no poder dar respuesta, no poder rendir, no sentirte a gusto con lo que haces. Yo tenía un caso muy importante de una doctora que vos sabés que para estudiar medicina son muchos años. Es decir, son seis años de medicina más tres o cuatro años, cuatro años de residencia. Ya tenemos diez años ahí, te fue mal un año. Y al estar ella tan quemada en su trabajo, lo que había perdido era la vocación. Es decir, no es que no tenía vocación para ser médica, pero el estar quemado te saca esas ganas, esa vocación. Te hace también estar, como ustedes bien decían en el informe, una posición por ahí más cínica, ¿no? ¿Qué sería una posición cínica? Bueno, estoy acá porque me conviene y peor es nada y este trabajo no es lo que me gusta, sino que es un medio para un fin. De hecho, hay un fenómeno muy interesante que se llama la renuncia silenciosa. Esta es otra traducción, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de la renuncia silenciosa? Bueno, es hacer la plancha en el trabajo, hacer lo menos posible para que no te echen. Y eso es una consecuencia del burnout. El problema del burnout es que te afecta en el cuerpo, en la salud mental, en tu vínculo con los otros, en la sexualidad. Es decir, estamos frente a una nueva plaga o a una nueva pandemia. Es la pandemia del estrés laboral. Sí, y que además es un sentimiento que se ha arraigado a muchos trabajadores. Porque si pensamos en los encuestados en Argentina, no es que lideramos el ranking con un 30%, el 86% dice sentirse quemado. Claro. Es más, si yo hago esta pregunta entre nosotros tres, ¿quién de nosotros tres no está quemado en el trabajo? Nadie levantaría la mano, ¿no? Digo, al revés. Si yo te pregunto, ¿quién de nosotros tres está quemado en el trabajo? Yo levanto la mano y seguramente ustedes dos también, ¿no? Bueno, esto, insisto, es algo que nosotros acá nos podemos reír para ponerle un poco de humor a la nota, pero es algo que, digamos, nos cuesta. Y el problema es que nos sobreadaptamos a eso. Es decir, nos sobreadaptamos a vivir mal, a vivir con burnout, a vivir con estrés, ¿no? Y estás todo el tiempo pensando en los pendientes. No te quiero preguntar cuántos pendientes tenés en tu lista. Yo tengo una cantidad de pendientes infinita, ¿pero por qué? Porque el trabajo cada vez se volvió más imposible en algún punto. Es decir, uno no termina de trabajar cuando se fue de su trabajo. Sigue trabajando. No, de hecho, el 46% de los encuestados en Argentina dijo que no tiene tiempo para sí mismo. El 45% que no logra desconectarse y otro 45% que siente una carga excesiva de trabajo. Claro. Mirá, hay un filósofo que a mí me gusta mucho, que se llama Byung-Chul Han, es un coreano, alemán, que él dice que vivimos en una sociedad del cansancio y que la explotación no viene de afuera, sino que nosotros también nos auto explotamos. Entonces, me parece que esto es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta. Ojo que hay algunas acciones que hace el mundo del trabajo, ¿eh? Se está pensando, por ejemplo, en Inglaterra, están haciendo un ensayo por seis meses de la semana laboral de cuatro días. Es decir, se está pensando, porque un trabajador quemado es peligroso para sí mismo y para los demás. Claro. Claro, bueno, pero se está pensando allá en Alemania. Muy lejos, decimos. Muy lejos, digo. En Inglaterra. Pero yo pienso en frases típicas también que repetimos, ¿no? Y se escuchan muy seguido, porque además, no solamente estás quemado, insatisfecho, cansado, sino que decís, y tengo que decir gracias de que tengo trabajo. Claro. Por ejemplo, una de las frases. Sí, vos sabés que eso, las nuevas generaciones no están tan agradecidos. Es decir, tienen más posibilidad de cambiar de trabajo, probablemente porque tengan otro sostén. Pero también pasa esto. Hay un divorcio entre lo que las empresas buscan de los trabajadores y de lo que los trabajadores buscan de las empresas. Hay como un divorcio, ¿no? Porque las empresas me dicen, no encuentro a la gente que necesito y la gente dice, no encuentro el trabajo que sea saludable para mí. Entonces, hay un divorcio. ¿Y cómo se resuelve esto? ¿Cómo se acortan distancias? Gran pregunta. A mí me parece que lo que habría que hacer es empezar por dialogar en este sentido, ¿no? Ajustemos expectativas. ¿Qué es lo que vos esperás de mí como trabajador y qué es lo que yo espero de vos como persona que me vas a contratar? Es decir, no para que vos seas papá Noel y me cumplas todos mis deseos, sino para ajustar expectativas, para ver hasta dónde yo te puedo dar. Como te decía antes, una persona que se enferma por estrés no es saludable para sí mismo y también es un mal negocio para una empresa, con lo cual es un buen negocio, y lo planteo no solamente en términos de salud mental, sino que es un buen negocio para las empresas cuidar a los equipos de trabajo, cuidar a las personas, porque las organizaciones de trabajo y el trabajo y los resultados los hacen las personas. Entonces, eso sería un buen negocio, ¿no? Es decir, en la pandemia me decían, estoy haciendo más de psicólogo que de ingeniero. Estoy haciendo más de psicólogo que de administrador de empresas. Y me parece que en parte eso llegó para quedarse. Es decir, que los líderes tengan un vínculo más humano con sus equipos. La inteligencia emocional, ¿no? Claro. De la que hablábamos hace unos días aquí en este programa, la importancia de desarrollarla, de promoverla en las organizaciones. Claro. Por ejemplo, no sé, si la maestra de la escuela que yo mando a mi hijo, que las maestras y los empleados de salud, digamos, son los que habitualmente corren más riesgo de estar en estado de burnout, se enferma. Eso es un problema para todos. Entonces, la tenemos que cuidar. Por eso digo esto del negocio. Y no lo pienso solo en términos económicos, sino lo pienso en términos de lo que es bueno para todos. Claro. Es difícil, si uno no es empresario, pensar como tal. Y desde este lado uno se pregunta, ¿para qué me sirve, siendo empresario, un empleado quemado? Claro. Lo que pasa es que muchas veces esa pregunta no se hace. Entonces, esta pregunta que vos te acabas de hacer, muchas veces no se hace. Es decir, todavía tenemos en algunas organizaciones de trabajo la lógica de que las personas son reemplazables. Y en un mundo que es el mundo del conocimiento, si una persona se va de tu organización de trabajo, se lleva un montón de conocimiento, experiencia, que después la vas a tener que reemplazar y que te va a llevar tiempo y no va a ser tan fácil. Entonces, por eso me parece que todavía no cambió este paradigma. Qué lindo ir a trabajar pensando, soy reemplazable, soy reemplazable, soy reemplazable. No, claro. No es muy motivante. Es horrible. Sí, la verdad que no motiva. Viste, te pasás la vida tratando de forjar una personalidad y de ser un tipo seguro de vos mismo, pero vas a trabajar todos los días pensando, soy reemplazable, soy reemplazable. ¿Cómo sostenés ahí? Imposible. Claro, por eso los mejores lugares para trabajar son aquellos en donde te dicen que no sos reemplazable. Es decir, sino que te cuentan a cada rato, no digo a cada rato, pero cada tanto, te hacen sentir que valés, te reconocen, te recompensan. Y no hablo solamente de lo económico. Además de lo económico, también tiene que ver con esto de acariciar el corazón. Es una motivación emocional. Claro. Es una motivación emocional. Han llegado mensajes, Diego. Los vamos a compartir porque la gente siempre se suma y aporta. Les hemos preguntado si se sienten quemados por su trabajo. Y nos dice la producción, llegaron ya mensajes. Al 12, 613, 44, 44, 44. A ver lo que nos dicen respecto a este tema, burnout, el síndrome del quemado. Hola, gente linda. Eso en una empresa de yacimientos muy conocida es muy común, que los empleados que son técnicos están quemados. Es mucho trabajo y responsabilidad con poco descanso. Buenas tardes. Excelente programa, chicos. Realmente de acuerdo. Estoy agotada. Soy docente. A ver, subimos un poquito. Docente de educación física de primaria. Cada día me siento más cansada. ¿Qué se puede hacer? Me siento quemado por mi trabajo porque la plata no me alcanza. Así trabajé de más, no me alcanza. O sea, siento que trabajo al cuete. Buenas tardes. Soy Antonio de San Martín. Quiero felicitarlos por el programa. Estoy totalmente de acuerdo y coincido con todo lo que dice el psicólogo. Soy carnicero y trabajo 12 horas diarias, incluidos domingos y feriados. Pero la inflación nos comió los sueldos y seguimos apostando un futuro mejor, aunque agotados. A ver, ¿qué más? Hay un mensaje ahí de Luis de San José Guaymallén, que nos dice, mi pareja está quemada por ser docente. Le faltan tres años para jubilarse y no da más. Trabaja doble turno en primaria y los directivos son muy exigentes. Es como llegar a la meta arrastrándose, ¿no? Claro. En una carrera. Totalmente, totalmente. Y había ahí una pregunta que de cajón la tenemos que hacer. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el que se siente quemado? Bueno, a ver, la verdad es que la salida individual es posible, ¿no? Pero no sé si es la más recomendable. Porque, digo, poder trabajar estas cuestiones en la escuela de esta docente que hablábamos, educación física o en la escuela de la pareja o en los lugares de trabajo, de poder pensar en estas cosas, va a garantizar encontrarnos con lugares de trabajo que fomenten la salud mental. Obviamente que cualquiera puede ir a un psicólogo, ¿no? A un psiquiatra y, digamos, que le dé algunas herramientas para poder trabajar. Pero eso sería solo la salida individual. Es decir, tenemos que encontrar la salida individual, pero también tenemos que encontrar la salida colectiva. Entonces, ya el hecho de poder hablar de estas cosas, ¿no? Y de que yo tenga claro que no es que soy vago o no es que soy flojito o no es que estoy viejo, sino es que estoy agotado, estresado, quemado. Yo leía la nota, perdón, el comentario de este oyente, el compañero carnicero, digamos, ¿no? Es decir, que decía 12 horas, sábado, domingo. Bueno, no hay cuerpo que aguante en este sentido. Entonces, digo, también es necesario poder saber que por ahí la carnicería va a ir bien, pero que va a llegar un momento en donde no vaya a ver quien sostenga esa carnicería. Con lo cual, también tenemos que usar un poco de autocuidado en este sentido. Sí, pasa, Diego, que la necesidad tiene cara de hereje. Viste que él le decía, trabajo 12 horas, sábado, domingo, feriados, y aún así no me alcanza. Este es el gran problema. Por eso yo te decía que probablemente esa sea una de las razones de por qué nosotros somos los campeones mundiales del Bernal, lamentablemente. También, viste que mientras ibas leyendo, pensaba, ¿no? Esos vericuetos que tiene cada uno de los trabajos. Entonces decís, claro, trabajás en el, por ejemplo, el mundo del petróleo. Es muy complejo el mundo del petróleo. Sos maestra y lidiar con niños, volvés todos los días con la cabeza quemada. Sos carnicero, sí, sos carnicero, pero aparte tenés atención al público. Fumate el público también. Digo, cada uno tiene su vuelta. Totalmente, cada uno tiene su particularidad. ¿Podríamos pensar en algunos tips para esas personas? Digamos, si bien, como decís, la cosa de fondo es colectiva en lo personal, ¿no? Dedicarse un tiempo en lo posible, relajarse, pero de verdad haya conciencia, desconectarse de los dispositivos. No sé, se me ocurren algunas sugerencias. A ver, el tema de la desconexión de lo laboral es fundamental, ¿no? Y cuando decimos de la desconexión, no solamente tenemos que hacer una desconexión en lo que tiene que ver con lo mental, sino también, como vos decías, de lo que tiene que ver con los dispositivos. Porque hoy, ¿qué es lo que pasa? El otro día me decían un caso, ¿no? Es decir, una chica fue a bailar, entonces el jefe, porque es un adicto al trabajo, le manda un mail a las 2 de la madrugada. Y ella, como tiene todos los mails del trabajo en su celular, a las 2 de la madrugada, se encontró en el boliche respondiendo al mail de su jefe, ¿no? Entonces, bueno, eso también juega en contra de nosotros, ¿no? Entonces, desconectarnos no solamente de los dispositivos tecnológicos, sino también encontrar maneras de desconectarnos mentalmente. Y poder, también, esto que yo te decía de los pendientes, ¿no? Es decir, poder diferenciar lo urgente de lo importante. Uno debiera ir hacia lo importante. Es decir, la administración del tiempo es central en esto. Entonces, un tiempo para trabajar, un tiempo para poder desconectar, un tiempo para conectarnos con aquellas cosas que nos hacen bien, ¿no? Porque también lo que pasa, y esto pensalo, es que está mal visto hacer nada. Claro. Está mal visto hacer nada, ¿no? Es decir, siempre tiene que estar haciendo algo. Tiene mal marketing, sí, sí. Claro. Entonces, bueno, esto, permitirse hacer nada, quedarse colgado, haciendo nada, ¿no? O haciendo fiaca, eso es súper saludable, permítanselo. Bueno, ¿sabes qué pensaba en el top five de las causas que anunciaron los argentinos como posibles de por qué se sienten quemados? Y hablan de la sobrecarga, de la falta de definición de roles, de la presión, de que no se identifican con los valores de la organización donde están. Y mencionan una en particular que tiene que ver con el trato de los superiores. Ahí también se puede hacer algo, digo, aunque la cuestión no sea colectiva, vos también tenés que poner límites. Sí, absolutamente. A ver, como te decía antes, los líderes son los representantes de la organización, ¿no? Es decir, a ver, digo, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, bueno, es una institución amplia. Es decir, y para mí, el que me lidera es mi jefe directo. Entonces, de acuerdo a cómo sea mi vínculo, voy a evaluar ese lugar de trabajo como un lugar positivo o un lugar negativo. Por eso hay que trabajar sobre el rol de los jefes y el rol de los gerentes y el rol de los directores, para que no solamente sean jefes, gerentes o directores, sino que también puedan liderar personas y liderar equipos, ¿no? Teniendo en cuenta la salud mental, como vos recién mencionabas. Claro, excelente. Diego, se nos terminó el tiempo, pero la verdad que muy, muy interesante la conversación. Seguiríamos claramente. Gracias. Bueno, la próxima la hacemos presencial con una copa de vino y eso seguramente nos va a relajar un poco. Pero por favor, nos encantaría, nos encantaría. Te esperamos por acá. Gracias. Un placer. Abrazo grande. Me quedé pensando en la chica.